Pero es una ansiedad momentánea, no dura mucho. Por eso voy a ser súper breve, hoy. Los que han tenido la oportunidad de visitar el Salón Social, ya saben por qué lo estoy diciendo. Ya le dije al hermano Leonel, que yo soy el único dueño del pescuezo del pavo, así que, ya saben, ahorita, ¿no? Nadie que quiera más. Este es el pastor, así que, guárdeme. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿De quién es el pavo o de la Leonel? No, no, no. Es el pavo. No, no, es el pavo, sí. Porque yo soy aquí, más le gusta el pescuezo aquí, lo estoy mirando. Pero es el mío, ya saben. Es un encargo del leño pasado. Dígame usted. Así lo he visto, pastor. Ok. Quiero agradecer a Dios por los hermanos, las hermanas que hacen posible esta declaración tan bonita, esto tan bonito. Que vieron muy bonito aquí, que vieron muy bonito allá también en el Salón Social. Quiero agradecer a Dios por la vida, por la salud y la fuerza que les da los talentos, los dones. Bien. Esa es obra de la hermano Anuelita. Les felicito, hermano. Lo pegaron todos de Char. Es de ella y también de algunos acompañantes, ¿verdad? Nosotros me llevamos acompañando, por lo menos. Pero, claro, agradecemos saludos. Hermanos, hacemos actos de presencia. Es muy bonito. Así es. Por lo menos para el dirigente. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hay un bonito aquí? Bueno, incluyendo el mamí, por supuesto, ¿no? ¿Por qué, señor? Sí, porque no hay hermano, José dice que hoy estaba nervioso. Yo le digo una cosa, ¿no? Todavía estoy. Humildemente. El fútbol. Es uno que produce tensión y nervios. No, pero ¿qué va a ser nervioso después de tantos años? A veces me siento nervioso. Por ejemplo, hoy me siento nervioso. Y mejor que este Carlos aquí. Porque él tiene 80 años y estamos yendo a predicar. ¿Verdad? ¿Están yendo a predicar? Sí, yo tengo 86 años. ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Mi pobre esposa sí que se ha aguantado 86 años de mi mujer. Escuchando sermones a veces repetidos. Pero estoy bien. Bueno. Díganos qué. Yo quisiera pedirle a la hermana Ada que por favor corre con los suegros de mi hijo para que sea cierto más de control. Eso iba a decir. Yo tenía todo, ya todo estaba listo, ¿no? Lo único que faltaba era... ¿Qué faltaba? La chaca y la pachala no lejos. Pero en Colombia tenemos un... Yo no se diría que dicho. No ha sido una parodia regional. Quedamos con los crespos hechos. Yo no sé si en México lo utiliza. Como decir, pues... Quedamos vestidos, ¿cómo? Y alborotados. Y alborotados. Y alborotados. Y alborotados. Nos quedamos listos y alborotados. Bueno, yo estoy listo, pero no alborotados. A los nueve de la noche me estoy alborotados. Nosotros así, ¿verdad? O con los ocho ocho. Repito así, yo me quedé listo, la verdad. Pero no alborotado. Yo a mí te estaba metiendo las últimas cosas. Bueno, mano. A los que vinimos. Oración por hermana. Hermana Ana Castillo nos va a dirigir en una oración pidiendo por los suegros. Los suegros. De mi hijo. Carlos. Él tiene suegros. Allá hay otros. Pero por razones de última hora ya, cosas que Dios dispone. Pero queríamos que ustedes oraran por la salud de ellos. Por el restablecimiento de la salud. ¿Puede orar ahorita? Sí. O que oramos pues. Bendito Dios como poderoso. Señor. Gracias. Gracias. Alabamos, Padre, por tu grandeza y por que eres bueno. Señor, nos dejaron a nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu invianza, Señor. Porque hasta aquí, Señor, ya nos estamos. Adelante de tu presencia, Señor, nos has mantenido con bien. Antes de algunas circunstancias pasamos por un quebranto de salud, Señor. Pero aquí estamos, Señor, de pie, buscando a tu rostro, buscando a tu misericordia siempre, Señor. Estamos aquí, Padre. Estoy orando, Padre, por los suegros del Hijo de nuestros pastores, Señor, que tú estás con ellos, Señor, dándoles tu manas y de sanitarles, tu cuerpo, Señor. Tú sabes por qué hacen las cosas, Señor. Gracias, porque a última hora fueron avisados, Padre, que no podían estar, Señor, allí para que tuvieran la visita de su familia, Señor. Señor, te rogamos, Padre, por tu sanidad en sus cuerpos y que no nos salgan ellos de este dolor, Señor, de esta enfermedad que están acorrentadas, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, para que tú los bendigas, Señor, y tú seas tu sanador. Porque tú eres el doctor de todos los doctores que puedan hablar aquí en la tierra, Señor. Tú eres el que sana, el que limpia, el que glorifica, Señor, y aquí te la vamos, Padre, por tu amor, por tu grandeza y por todo lo que tú eres, Padre. Síguenos ayudando a seguir perseverando, Señor, a ser siempre una familia unida, Señor, que siempre tratemos de desechar lo que no es de tu agrado y glorificanos, Padre, cada día a los pasivos. Amén, Brothers, aquí estamos. Que si a lo que usted es voluntario o voluntaria nos dirigiera, en nuestra cita de hoy, Salmo 75, 1. ahí está rapidez ahí está hermano Pedro gracias te damos oh Dios, gracias te damos pues cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas bien, gracias te damos es cierto gracias te damos y hoy es un día de acción de gracias señor estamos muy agradecidos es nuestro tema de hoy de quien no está agradecido del señor todos, todos hemos recibido todos, todos cada día a cada hora, a cada momento a cada hora, estamos recibiendo la bendición permanente que Dios tiene para sus hijos por eso el tema no es señor te estamos muy agradecidos aún por las contingencias que a veces pasamos ¿verdad? y una y quiero pedirle permiso a la hermana Carolina para hacer alusión a esto la hermana Carolina tiene experiencias en quemaduras ella se ha quemado como tres o cuatro veces no sé o sí, como tres o cuatro veces pero ella está paradita y para no perder la costumbre hace un pano ya se portó el dedo ¿verdad? entonces va a empezar ahora para no sé cuándo será la próxima pero hay que darle gracias a Dios por eso también ¿no le parece? y estamos agradecidos a David porque por algo el señor no nos permitió viajar ¿sabes? ¿sabes? exacto son inescutables bueno escuche bien voy a leer textualmente así que quiero agradecer los hermanos mucha atención porque voy a leer textualmente el día de acción de gracias es una de las festividades de los Estados Unidos ya lo sabemos la historia revela que la nación estadounidense fue establecida por aquellos que eran seguidores de nuestro señor Jesucristo a través de todo bien la historia nuestra es una herencia cristiana amén somos hijos de Dios y pertenecemos a la gran familia de Dios y Cristo es nuestro salvador y nuestro señor porque algunos dicen al rey he escuchado a tantos decir Cristo es nuestro señor nuestro salvador no no primero es nuestro salvador y después es nuestro señor porque aquí todos somos salvos gloria a Dios todos pero todos los que estamos aquí tenemos a Cristo y a Dios un poco nuestro señor ojalá que sea el primer asentamiento permanente en los Estados Unidos fue en Plymouth yo no sé si se dice Plymouth o Plymouth ¿cómo se dice el plan? bueno va primero entonces mi inglesa está tan mal está bien oye ¿cómo le pasa mamá? bien está bien muy bien sí pero me va a decir que es medio médico tiene que dar mi ánimo ¿no? es mano Carlos suena raro este es un día de acción de gracia este es un día para reír para sonreír para bromear en fin hoy es un día especial de acción de gracia el primer asentamiento permanente en los Estados Unidos fue en Plymouth por un grupo de peregrinos cristianos fíjese escuche bien el 16 de septiembre de 1620 salvaron de Plymouth Inglaterra rumbo a América a bordo de Maishlaw y estando aún a bordo del barco instauraron el hecho de que querían establecer una colonia basada en principios bíblicos miren que lindo ¿no? aquí se sembra lo que es el mismo y esta vez se estendró en la palabra y algunos cosecharon yo estoy cosechando ¿eh? si yo recibí esa semilla también mi esposa también así necesito por ahí pero antes había estado aquí por 17 años pero estamos recibiendo esa semilla hermosa fíjese basada en principios bíblicos firmaron un documento que declaraba que estaban estableciendo una nueva colonia en el nuevo mundo para la gloria de Dios y el progreso de la fe cristiana hermanos este es un país de oportunidades y yo escuché por años que este país dependía absolutamente de Dios para todas sus decisiones y aquí fue centrada la semilla de la fe cristiana y por haber razones nosotros estamos agradeciéndolo al señor que estamos en este gran país el país de las oportunidades aquí hay de todo de todas las razas costumbres culturas yo creo que en este país hay gente de todo el mundo yo pensé que que no había gente de las islas fíjese ¿saben de qué de las islas fíjese? al sur del océano pasión y mi vecina tengo dos vecinas que son de las islas fíjese yo pensé que no había si había así que en este país hay de todo de todo de todo de todo ¿por qué? porque este es el país que de una manera u otra le da gracias al señor usted siembra una semilla y espera que se remine y den frutos y usted aquí ha progresado hay personas que tienen hasta cuatro panes y no tengo más para sostenerlo pero hasta cuatro panes tienen otros tienen tres otros tienen dos otros tienen pero no tienen nada pero más hace falta mi esposa y yo no tenemos carne pero tenemos un dos que nunca no te le falta gasolina yo tengo dos dos patas buenas que tengo bueno ahora no están tan buenas pero son agradecimientos que debemos darle al señor porque nos provee si por acción de la gracia del mismo Dios nos provee hermano José Sala tiene un mes que no trabaja yo no sé cómo hace un mes sin trabajar bueno yo no me supe tengo veinte años si y si usted habla la novena la nevera nuestra no va a encontrar agua solamente hay algo más de agua y para esta fecha un pavo es el tamaño que está distante entonces de qué me quejo debo darle gracias a Dios que estamos vivos con salud y con buena disposición de seguir adelante luchando porque en este país hay que luchar si usted no lucha al cementerio va pero debemos darle gracias a Dios mira después de la cosecha de ese primer año escucha el gobernador William Bradford proclamó un día de acción de gracias y de oración me ponen siendo la historia el rito prevaleció hasta que durante los días de la guerra civil Abraham Lincoln la convirtió en una festividad oficial americana en 1863 y buena pregunta ¿en qué años fue establecido el día de acción de gracias? ¿y ustedes saben que hay un fe? ¿se lo olvidó? ¿cuándo? oiga que se lo acabo de decir 1860 ¿no señor? 1863 1863 ¿y quién lo estableció? Abraham Lincoln Abraham Lincoln llevó la propuesta y por primera vez escuche bien se unieron los republicanos y los demócratas y la votación se hizo por consenso Abraham Lincoln el que luchó por los esclavos por la libertad de los esclavos Abraham Lincoln desafortunadamente el final de este hombre no fue el que esperábamos porque ya ustedes saben cómo murió ¿verdad? saben cómo murió el autor de este día precioso que ven a Mojosa murió muerto a hallazgos un esclavo degenerado de toda la vida al campeón de la libertad de los esclavos ahora el congreso lo convirtió en un día festivo nacional porque en aquella época cuando se aprobó era una festividad estatal pero escuchen el congreso en un día lo estableció como una festividad nacional ¿en qué año? en el año en que nació el hermano de Brenes en 1941 no 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 Oye, Salón, la madre tiene una cosa Yo no sé por qué se me ocurrió decir eso Me perdoné una vez y la otra ¿Te aguanta todo? ¿Cuántos años tendría usted hoy? ¿Cuántos años tendría, Carlos? ¿41 al... Bueno, no estoy mal No estamos tan mal, hermano Entonces, el Congreso lo declaró Día Festivo Nacional Y como todo lo que hace este país repercute en nuestros países Ahora solo en Latinoamérica festeja el Día de Acción de Gracias ¿No le parece? Entonces, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en todas partes El Día de Acción de Gracias ¿Por qué? Porque nació aquí Y saben que todo lo que se hace aquí lo hacemos nosotros allá ¿O no es así? No hay voces ¿Sí o sí? Porque todo lo que se inventa aquí Miren, la fiesta diabólica del Halloween ¿Nació dónde? Aquí ¿Sabes qué año? Seguro que no se acuerda En 1862 No decía ahora el hermano Drenes Que pasó otra vez histórico No, no, no Así fue Entonces, el Halloween nació aquí Pero ahora se festeja en todas partes de Latinoamérica ¡Qué belleza! Bien Entonces El Congreso lo convirtió en una fiesta nacional ¿En qué año? No, señor Nació en la fiesta nacional En 1941 Eso se fue que para recordar Porque usted vive aquí Trabaja aquí Come aquí Y espero que lo sepulten aquí No, cuando yo quiero Ya sabe Ya Carlos sabe Lo que quiero Que me haga cuando yo me muera Llevarme a mi país Y que me entierren ya ¿Satamarca? No, señor ¿Y a dónde? Dice que quedar pegado A la armada de ellos Sí, para que van Va a estar ahí Mire, eso es una acción de gracia Lo que dijo usted es cierto Eso no quiere decir que si me muero yo Mañana me va A seguir No, no, ahí va a durar su típico Y si quiere casarse de nuevo A médico Pero que tenga ¿Cómo se llama esto? La papeliza Sentimientos Eso fue Una recomendación de Carlos Lamar Lo conocen Esa es una acción de gracia de él Papi, si mi mami Se queda violita Y yo le dije ¿Tú le das pelucho para casarse? Sí, pero con alguien de 90 Ven adelante Que ya esté a punto de entregar el equipo Y que tenga delirito Oye, eso no está mal Está bueno Pero si ella es la que muere ¿Qué hago yo? Igual ¿Quién carga conmigo? Porque se buscó un consentimiento también No, pero Carlos diría No, papi, yo no Porque ¿Quién quiere cargar con un octogenario? A menos que se presente una chava Dos chavitas de 40 Que tengan dinero Para que me puedan sostener a mí Acción de gracia, hermano Hoy es un día de reír Un día de agradecerle a Dios todo Aún los momentos desagradables ¿No le parece? Entonces, hijo Si alguien en el mundo Debe dar gracias a Dios Son aquellos que vivieron En los Estados Unidos de América Tenemos que agradecer a eso Hemos venido de distintos países Con una ilusión La ilusión de progresar Establecer una nueva vida Un nuevo régimen de sentimientos Y cuando uno tiene sentimientos encontrados ¿Qué hace? Hace unos días me estaba viendo Un partido de fútbol Soy hincha de fútbol Me encanta el deporte Estamos jugando Estados Unidos contra Colombia Y mi esposa me hizo una pregunta Que me dejó en el Pibri Tábara ¿A quién le vas? ¿A quién le doy? Una respuesta fácil A mí llame a ver ¿Cómo es que gane? Ah, no No, no, no Es el vantar al nacionalismo ¿A quién le doy? Si hace un mes me dicen Ciudadanos de este país A su Colombia A su Colombia, pastor ¿Será que sonidos? Yo voy a Colombia Entonces los americanos se resienten Y no quieren perder un tipo como yo también De primera clase ¿Qué me dicen? Hermanos, son sentimientos que encuentra usted aquí en este país Pura gracia La palabra Gracia Por eso Leyeron con cuidado El pensamiento de hoy ¿Se lo leyeron? Sí Hermanos, a ver Usted le dio boletita a todo el mundo ¿Qué? No, por favor A ver, alguien que me lea El pensamiento de hoy Alguien que lo lea Rapidito ¿Quién lo lee? Ahí está la hermana No, gracias Porque de gracia Recibiste Aleluya Dar gracia Dar gracia Porque de gracia Recibiste Porque de gracia Recibiste Aleluya Sí, señor Eso es así Eso es así La gratitud Viene de nosotros Hacia hombre Hacia Dios Yo tengo que darle gracias al señor Porque me dio Una super familia Estoy muy agradecido La verdad Cuando yo llegué a este país A los dos meses Yo me quería regresar Porque estaba Siempre pensando ¿Qué hago aquí? No hacía nada No hacía nada Y yo me acuerdo Que cada vez que Carlos Ha llegado del trabajo Mami ¿Cómo está mi papi? Ahí está el viejo Atravesado en la cama Me encanta Atravesarme en la cama ¿Sabes? Esa es una gracia Que le doy a Dios Porque no me gusta Acostarme así Bueno Para dormir Sí Pero para descansar Así Atravesado En la cama ¿Cómo está mi papá? Ahí está Y yo le dije a mi esposa Quiero irme Y le dije a Carlos Muy seriamente Yo le dije Le agradezco al señor Que nos trajo A este país Pero yo quiero Irme Porque aquí No estoy haciendo Nada ¿Y qué hace en Colombia? Bueno pues Profesor De la Universidad Reformada De las Asambleas de Dios Por 14 años Predicando en todas partes ¿Entienden? Profesor de idiomas Desenvolviéndome Y aquí ¿Cómo se llama esto? ¿Esto cómo se llama? ¿Con los brazos? Cruzado de brazos Y yo le dije Carlos Consígueme algo aquí Yo estaba listo Para ser Vigilante de cargo De un parque Pasear perros Por ahí Algo tienes que hacer Lavar platos Y creo que lo alcanzamos Hasta buscar Claro Yo no me acuerdo Yo creo que Tú averiguaste Con un dueño De un retorado Y yo le dije No, no Y creo que Me dijo Tres viejos Para ver qué A ver qué hace A ver qué le ponemos a hacer ¿Y sabe que Dios No quiso eso? Dios no quiso eso Había una gracia especial Para nosotros Y empezamos A hacer contactos Y fíjense Por 14 años El Señor me dio la oportunidad De enseñar En el seminario Bautista del Sur De California Y aquí tengo Uno de los estudiantes Más avanzados Que estuvo el día Por 14 años Y empezó Y me iba a predicar En todo el país central A llevar seminarios Es decir Hacer aquí Lo que estaba haciendo Allá Entonces La gracia Que encontramos Por eso El pensamiento De hoy Date gracia Porque de gracia Recibiste Y no tenemos Que ser Tan miserables De olvidar Que Dios Nos ha tendido La mano Por muchos años No le parece Pero Vamos a terminar Miren Sí Porque yo sé Que están ansiosos Por ir A los comedores Razones Para dar Grasas Así que Va a irse pensando Consígueme una respuesta Porque voy a preguntar Ahora A todos De una razón Por la que usted Tiene que darle Gracias a Dios ¿Ya la pensó? Pastor Estamos respirando Me he tomado el agua Ahora sí Estamos respirando Estamos conmigo Con salud Esa es una buena razón Para darle Gracias a Dios ¿Qué más? ¿Quién me quiere Manifestar Una razón Por la que debemos Darle gracias a Dios Por la familia Que el Señor Nos ha dado Por la familia Que el Señor Nos ha dado Que es bueno Por la familia Cristiana También en la fe Por la familia De la fe ¿Alguien más? ¿Por qué Debemos dar Gracias a Dios? Sí, mi hermana Yo le doy Gracias a Dios Porque me permite Estar aquí Para pasar El primer Haciendo En la ceremonia En esa conversación Que Dios Me dio aquí Muy bien Gloria a Dios ¿Por qué más? Otra razón Hermana Carolina Porque como familia Hemos visto La fidelidad Y la bondad De Dios Amén Así es Sí, sí Alguien más ¿Por qué Debemos dar Gracias a Dios? Hay más razones Porque el Padre Está Están trabajando En el Enredado Esa es una Hermosa Realidad A nuestra edad Por la gracia De Dios Estamos parados Aquí en este Púlpito Todavía Hermano Porque Dios Nuestro En su Inmenso Amor Mandó A su Hijo A morir Por nosotros A la Red De Él Aquí De la Vida Enterra Muy bien ¿Alguien más? Otra Razón Por la que Damos Gracias A Dios Sí Yo le doy Gracias a Dios Porque ya Con este Día de Gracias Ya son dos años Que estamos aquí Concedados Y especialmente Porque El hermano Manuel Breve Está cerca De Dios Cosa que no Tenía Oígame Está bien Lento Pero Él estaba Lejos Pero Estaba Muy cerca El señor Es grande Claro Que es grande Y siempre Más Y agradecemos Nuevamente A Dios Por habernos Saído De este País Y especialmente Por habernos Conocido Habernos Recibido Aleluya Que bueno Eso está bien Allá Te van A ver Yo le doy Gracias a Dios Por haberme Escogido Entre tanta gente Y darme Un nuevo Estilo De vida Que llevo Amén Amén Y se me da Cosa Sí Yo me De más A Dios Porque No No por las pances Y no por su misericordia Me regaló Dos hijos Y las dos familias Que son Como esta De Un esposo Una esposa Y dos hijos Y decirle A Dios Pero más que todo Porque Yo sé Que cada madre Estaba Dándole Gracias a Dios Por sus hijos Que le servían Y por aquello Para que le dieran A su tierra Pero cuando Yo le daba Un hielo Y me daba Nato Debemos borrar Por nuestros hijos Queda La verdad La palabra Que dibujan El legado Y yo voy a dejar De mucho Es que oremos Por nuestros hijos Porque yo sigo orando Aún por mis hijos Y le están Siguiendo al Señor Pero estamos viendo Que después de tantos años De servirle Muchos Se cansan Y vuelven atrás Y lo que me hicieron Cuando hoy Están haciendo Cuando Dios Entonces No nos cansemos Hermanos Orar por nuestros hijos Siempre Que Dios me venía Y hace unos meses Yo le hice esta pregunta A un hermano De otra iglesia Y le dije Hermano Usted ¿Por qué Debe darle Gracias a Dios? Y rápidamente Me contestó Pastor Yo le doy Gracias a Dios Por el COVID Por el COVID Si este Casi estuvo muerto Por el COVID Si por el COVID Y por qué Por el COVID Me dijo Porque el COVID Unió A mi familia Amén Aleluya Increíble Padres Distantes Ahora cerca Hijos distantes Ahora cerca Entonces De una manera De otra Le daba gracias A Dios Por el COVID Ahora yo me estoy Acordando De pobre pavo ¿No lo vieron En fe? Un pavo Hermoso Así Con un aviso Que decía Tengo COVID ¿No lo vieron? ¿Será que nadie De los pavos Increíble Hay razones Para dar Gracias a Dios Con el amor Y la bondad Dios Dios no sabe El mismo Kilates Que Dios Tiene para mí Lo tiene para usted Por ese amor Inmenso Inmensurable De Dios Y porque Pertenecemos A la gran familia De Dios Porque Dios Nuestro Es un Dios Mondadoso Dios lleno De misericordia El Dios El amparo De la fortaleza Como decía Maestro En el anterior Entonces Debo dar Gracias a Dios Por su bondad Por su amor Que teniendo Un solo hijo Lo envió Para que lo redimiera Usted Y a mí Otra razón Por las maravillosas Obras de Dios Usted es una maravilla De obra Y cuyo autor Y consumador Es el Dios De Jacob De Isaac El Dios Que lo formó Usted Y lo formó A mí Es un Dios Quebró La maravilla De hacerlo bien Perfecto Que desafortunadamente El hombre Equivocó El camino Y nos puso A sufrir Porque si don Adán No hubiera fallado Usted no hubiera Sufrido de cor Por supuesto que no Pero Adán Falló Razones Para dar Gracias a Dios También Por la protección De Dios Él Dios nos protege Siempre Siempre Nos protege Y Nosotros no hacemos Con el fiel católico Romano Que hace esto Cuando va a salir No lo viste Hace así Se santigua Buscando la protección De Dios El Hijo de Dios ¿Qué hace? Se encomienda a Dios Señor Permite que Dios Regrese A mi hogar Porque muchos Salen Y no regresan Entonces hay que darle Gracias a Dios Por su protección Dios nos protege De estar hermos Absolutamente Otra razón Para dar Gracias a Dios Nada más Y nada menos Por la salvación O drogada Pero ¿Cómo debemos Hacerlo? Cantando Las victorias Que tenemos Sobre el pecado ¿Cuántos pecadores Hay aquí? Ni uno ¿Qué es que Él se está Santas? ¿Ah? Todos ¿Y usted habla Por todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Con esa seguridad Lo dice Totalmente Totalmente Amén Amén Victoria Sobre el pecado ¿Sabes? El pecado Es sabroso Pero El resto Falta el resto Es sabroso Pero Con consecuencias Nefastas Nefastas Terribles ¿Cierto? ¿Cierto Carlos? Ah si es verdad Pero mira El triunfo Sobre el pecado Es inminente Por La favorabilidad De Dios Dios nos favorece Y después Y después que pecamos Porque todos Pecamos Vamos A la presencia Del Señor Porque la Biblia Me autoriza Que después Que puedo ir A reconciliarme Porque hay un abogado Que está pendiente De mi caso Abogados Tenemos Dice la Biblia Esto no quiere decir Que usted Peca Se confiesa No El partido Queda cero Acierto No soy yo Tornamos Al Espíritu Santo Lo concretamos De tal forma Que no podemos Contrestar Al Espíritu De Dios Ahora Hay otra cosa Damos gloria Y gracias A Dios Porque le cantamos A él Con gozo Algunos Con voces Terribles Al humano Pero para Dios Son dulces Melodías Porque Dios Recibe La canción Cuando sale El corazón Mi esposa Y yo No somos Bueno Los ejemplos De voces Clásicas Pero tanto a ella Como yo Le cantamos Al Señor Como dicen En Colombia Con voces De tarro Que yo no sé Cómo tiene La voce De los tarro Pero es un dicho Que hay Y usted Que canta Con ese Fervor Tanto la suya Como la de nosotros Llega Al estar Amén 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 Ahora Otra cosita más Gracias También le damos Porque nos permite Tocar Los instrumentos Musicales Si Fíjense que mi esposa Cuando presentó El examen Hace un montón De años Allá en el seminario La profesora Le dijo Ay doña Anilia Lo siento Pero lo dejo Con una voz Llena de paz Y de complacencia Lo siento hermano Pero usted no puede Ingresar En el coro Del seminario Porque no tiene Voz Y usted cree Que Anilia Se puso a llorar No viejo No doña Anilia No se puso a llorar No En Colombia Es necesario Que mi esposa El pastor Toque piano Y doña Anilia Toco el piano Por 40 años En Colombia Y yo dirigiendo Mira Sin voz Y tuvimos Un coro De 40 personas ¡Pah! Lo dijeron Y yo ¡Ah! Y dijeron Sin voz Pero teníamos La contundencia La favorabilidad De Dios Estaba derramando Su gracia Así que hermano Cuando usted Se para aquí Y no tiene Mucha voz No me preocupe El Señor Se complace Con la alabanza Que usted le da A él Amén 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 Y damos Gracias También Al final En el orar Hay que orar Y somos Muy fáciles De recordar La trilogía De Dios Hasta que me duele Voy a hacer Este énfasis Hermano La iglesia Necesita Arroparse Con la trilogía De Dios ¿Y cuál es La trilogía De Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? ¿Cuáles son Los elementos De la trilogía De Dios? ¿Cómo digo? Lectura bíblica Y yo oigo La voz De un tratumbo Por ahí Que no lo veo Ya Pero ya Me dio Ah, ya Ahora sí Ya me escuchó A ver Ah, no Quiere que ser Los artistas Sí, señor La lectura bíblica La oración Y el testimonio Personal Personal El famoso Pepe ¿Ven que ya Lo había oído? Sí, pero yo no Usted estaba ¿Verdad de aquí? Un tratumbo ¿Verdad de aquí? ¿Verdad de aquí? Ya lo había escuchado Como dijo Mi hermana Carolina Este pastor Taro No tiene Remedio ideal No Sí Lo estoy haciendo Yo no lo hago Así que no Tú no Escuchaste esto Por años Así que no te preocupes Hermanos Tenemos que orar Pero hay que ser Festiva la oración Si tiene que llorar O orar Llore Desahóguese Rendirle culto Al Señor A través De esta Súbrica Inderente Conmueve Las entrañas De nuestro Dios Y Dios Perdona Amén Y alabamos al Señor En todo Lo que podemos hacer Concluimos Que es para usted El día de acción De gracia Yo que lo dijo Es un día especial Para seguir Agradeciéndole a Dios Para reafirmar Nuestra fe Es un día Para dar Gloria A Dios Para decirle A nuestro Señor Gracias Por bendecirnos Tanto Amén Amén Hay dignidad De Dios De razones Por las cuales Están agradecidos Para contigo Dios Así es Y si Esperamos Uno de ellas Nosotras palabras Quedan por tu Padre Lo único que tengo que decirte Es que Te agradecemos Por el Señor De ti Gracias por tu palabra Gracias por Cada día Mi Dios Tiene Nuevas Enseñanas Para nuestra Vida Padre Padre Sigue bendiciendo A nuestro pastor Mi Dios Te pido Que le bendigas Y le sigas Dándome Dios Conución Del Santo Gracias por tu palabra Ahora te pedimos Que Que lo tengamos Aprendido No solamente Lo queremos poner En nuestro corazón Sino que lo apliquemos A nuestras vidas Así es Y seamos cada día Transformados Con el Espíritu Santo Amén Gracias por todo Lo que te hizo La que hizo Padre Ahora te pedimos Que lo lleves La siguiente Función Padre Con paz Y tranquilidad En tu corazón Sabiendo siempre Que el agradecimiento De tu pueblo Es para contigo También pido Que le vamos a agradecer A todos los que Hacen posible Para que tu reino Siga en donde Siendo Nuestros corazones Padre Te lo pedimos En nombre de Jesús Amén Amén Vamos al comedor